Y yo vengo hoy en este momento histórico a invitarlos a ustedes a que tengamos más y mejor democracia y yo me pongo al servicio de todos, no de una parcialidad política. Pero cuando uno ve construir el socialismo, la revolución, no solamente la revolución dentro de Venezuela, sino es que además quieren exportar la revolución. Yo estaba viendo esta mañana la lista de regalos del gobierno. Oye, es impresionante. ¿Usted sabe cuánto ha regalado el gobierno en los últimos años? ¿Dinero de ustedes, del pueblo? Bueno, mire, el gobierno ha regalado 259 mil millones de bolívares fuertes. Pero fíjese, yo veía, míreme esto, fíjese esto, mire esto porque esto es... Bueno, aquí uno ve las contradicciones, la cháchara, la coba y pura contradicción. Miren, pagaron 430 mil bolívares fuertes, estudios para la limpieza del río Hudson en la ciudad de Nueva York. Allá en el imperio. Míreme esta, donación a Grupo Musical Puerto Rican Salsa Mbembe. Miren, 430 mil bolívares fuertes. ¿Será que eso lo trajeron aquí a que bailáramos? Miren, bueno, reforma de una refinería en Jamaica, 423 millones de bolívares fuertes. Créditos para recuperar empresas de vidrio, caucho, guantes y cuero en Uruguay. Petrocasas en Guatemala. 460 mil bombillos ahorradores en los Estados Unidos. Hospital de clínicas en Montevideo, Uruguay. ¿Cómo están los hospitales nuestros? ¿Acaso la maternidad no necesita plata? ¿Acaso el universitario? Planta eléctrica en República Dominicana. Proyecto de vivienda en Las Granadinas. Bueno, aquí hay de todo. Dios mío, pero lo que usted quiera. Todo esto, uno ve... Fíjese este, miren, escuchen este. Donación de 100 millones de dólares a la Casa Presidencial de Honduras. Mire, aquí no se trata. Si usted es de una ideología, usted es de otra. Tengo un gobierno que se dice de izquierda. Profundamente retrógrado. La sensación. Otra. La sensación. No. Lo que se trata. No. 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 Gracias.